Bien, ha llegado la hora de despedirnos, lamentablemente, doctor, ha sido un gran programa el día de hoy. Pero muy contentos, Milen, porque hemos podido contactarnos, comunicarnos con todas las personas que ven el programa y hemos hecho un desarrollo de temas muy importantes para cuidar salud. Muy útiles, sobre todo. Bien, pero no nos vamos antes sin regalar un libro como este importante, gracias al Faguara Infantil, Matilde y el ladrón de recuerdos. Nos cuenta el caso de una abuelita que está sufriendo de Alzheimer y como toda la familia, incluyendo los nietos, podemos acompañar a alguno de las personas de nuestra familia en este proceso tan doloroso que puede ser igual importante y satisfactorio si se sabe llevar. Y la familia entera va a aprender cómo comportarse si alguien de la familia, el abuelito o la abuelita con Alzheimer es parte de la familia, todo el cariño y el amor a la abuelita. Así que entren a nuestra página de Facebook y entérense cómo se pueden llevar estos libros para que los pequeñines de la casa empiecen a entender. Bien, nos vamos, pero siempre agradeciendo a Yaku, especialista en ropa médica. Así es. Quiero agradecer a Elenita Tevez, la que se encarga de hacer todo lo posible, aunque creo que no lo logra, de ponernos vellos para usted. Que el doctor esté peinadito. Peinadito por lo menos. A Sirius Florería y a Hermes, empresa de seguridad, por habernos prestado el detector de metales con que hemos atacado a nuestro querido Luchito. Luchito ha quedado descubierto que el mercado está totalmente contaminado. Luchito, por favor. Bien, muchísimas gracias. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Estimados amigos, que tengan un gran fin de semana con la familia y cuiden su salud. Y volvemos, como siempre, el sábado a las 2 de la tarde. Luchito, por favor.